La Casa de la Cultura de Morona, Santiago, celebró la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con el municipio del Cantón Morona. La entidad municipal contribuirá con 20 mil dólares para la ejecución de proyectos artísticos, culturales y patrimoniales. Estas son las expresiones en el acto desarrollado este 26 de octubre del año 2023. La Casa de la Cultura recibió con beneplácito la visita del señor alcalde al inicio de su gestión con su personal técnico para preguntarnos cómo podríamos articular algunas líneas de gestión que beneficie a la expresión artística, cultural de nuestra localidad. Allí habíamos intercambiado algunas ideas, algunos pensamientos, algunos aspectos que ya la experiencia nos ha dado y congeniamos de que este año iniciaríamos con alguna línea de gestión muy específica por las limitaciones de tiempo y presupuestarias correspondientes. Apuntó concretamente en esa primera reunión a que desarrollaríamos una pequeña experiencia en procesos artísticos culturales, fortalecer las salvaguardias del patrimonio cultural y material especialmente en el sector en nuestro pozo de Sevilla de Don Bosco y ver la posibilidad de que se apoye a la infraestructura institucional. Luego de haber preparado nuestra propuesta, hemos congeniado para que en primer lugar, en la primera sesión que tuvo el municipio, nos ahorró firmando la carta de intención que permitió develar que desde allí partiría con una buena intención de trabajo del municipio en coordinación con la Casa de la Cultura. Nosotros sabemos las limitaciones del municipio y también el municipio sabe nuestras profundas limitaciones. De igual manera, inmediatamente pudimos tener la presencia del personal técnico, gracias al señor director de Cultura, a los señores concejales que nos han recibido para ir combinando paulatinamente algunas pequeñas líneas de trabajo y hoy estamos ya con la propuesta para la firma del convenio. Por su intermedio, señor alcalde, un agradecimiento muy sincero al personal que detrás de bastidores trabaja para la formulación de la propuesta, los cálculos específicos, las divagaciones inclusive que se tienen que jalonar para que la propuesta salga, los cortes de tiempo, etcétera, que van inmiscuidos en este tipo de trabajos. Hemos visto que hay una buena voluntad, una buena predisposición y que este inicio va a permitir que nosotros podamos congeniar, compartir, interactuar modestas experiencias que la gestión cultural nos ha permitido adquirir y que ustedes por vuestra parte, vuestra gestión administrativa, también lo quieran implementar. Ahora, pensamos que nuestras instituciones, siendo ambas instituciones, instituciones que son gestoras de cultura, deben trabajar unidos y por eso nuestra gratitud. Señor alcalde, mis gracias por su atención, gracias por su dedicación y gracias por haber considerado a nuestra institución. No es a quienes trabajamos hoy en la Casa de la Cultura, sino es al pueblo, a la comunidad cultural de este cantón, al que va dirigido apoblatinamente como una semilla para ir creando apoblatinamente mejores potencialidades artístico-culturales de nuestro pueblo. Meses atrás, cuando tuve la oportunidad de conversar con el doctor Juan, antes de posesionarnos ya había un diálogo para saber qué es lo que podemos nosotros integrarnos. Me recuerdo algunas veces en campaña decía, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, haciendo un equipo de trabajo con las instituciones que tienen afinidad. Y claro, entre deporte y cultura están diferentes instituciones y en cultura no podemos dejar de lado trabajar con la Casa de la Cultura. Pero no se puede plasmar una idea o concretarla si no tenemos el acercamiento para saber cómo podemos trabajar en conjunto. Yo agradezco al doctor Juan Merino a usted y a todo su equipo por la orientación que nos han dado para que nosotros podamos definir cuál va a ser nuestro aporte, nuestro apoyo en esta unión de esfuerzos para trabajar en conjunto. Hemos decidido desde nuestra administración cambiar nuestro modelo de trabajo. No queremos convertirnos en una institución que hace de todo y que compite con todos, más bien a un dar esfuerzo. Hacer que las actividades que tengamos de diferentes fechas podamos estar todos en conjunto y eso permitiría hasta en el tema de recursos hacer mucho más con un poco. Y eso lo vamos a demostrar. En la carta de compromiso que firmamos ya hay una intención de nosotros de trabajar en conjunto. Luego viene esto, donde ya podemos definir también cuánto vamos a aportar nosotros dentro de este convenio. Y por eso quiero agradecer a todos mis compañeros concejales que en sesión ordinaria de los concejales se aprobó justamente el tema del convenio con recursos. Y así es como el gobierno municipal ha destinado 20 mil dólares para diferentes actividades dentro de las cuales pues está desglosado en varios puntos donde combinaremos las actividades que se hagan desde la Casa de Cultura y el municipio. Esto para nosotros es promover la cultura en conjunto. Las opciones que tenemos son muy importantes para terminar este año y garantizar que el próximo año podamos seguir en la misma dinámica. Lo que sí hemos pedido es de que podamos desglosar todo un año para saber qué se puede hacer en cada mes. En el mes de enero que tenemos, febrero, marzo, etc. Con eso nosotros garantizaremos también la promoción de los eventos. También es importante recordar que la cultura y el turismo siempre van de la mano también. Es necesario que cuando nosotros promocionemos el tema turístico esté de lado la parte cultural que es nuestra. Tenemos dos culturas importantes. Y tenemos que aspirar a que eso se pueda difundir a nivel nacional e internacional. Entonces en ese sentido estamos, doctor Merino, dispuestos a seguir trabajando en esta misma dinámica. Tenemos que ahondar esfuerzos nuestros técnicos, nuestro director, nuestro consejero. La cultura siempre va a estar de lado de ustedes, conversando, viendo las opciones que tenemos y cómo podemos conectarnos. Hay que hacer gestión para ver si podemos conseguir más presupuestos. Es la presupuestaria y lógicamente para poder ahondar esfuerzos dentro de este trabajo que lo vamos a ver en conjunto. Esta administración está lista para trabajar con ustedes. Y aparte ponemos a disposición de la Casa de la Cultura todos nuestros lugares que puedan utilizar, el Teatro Municipal, el cual ustedes pueden hacer uso cuando necesiten. Los eventos tienen que acudirse. Esperemos a ver si es posible cada fin de semana eventos diferentes. Eso ayuda mucho para que la ciudadanía pueda salir de su casa y en familia pueda disfrutar de más años. Ponemos todo eso a disposición, doctor Merino. Cuente con nosotros, estamos aquí para apoyarlo. Y esperamos poder mejorar mucho más nuestra infraestructura para que ustedes puedan tener más facilidad en este uso. Se vienen cosas importantes. Hay que trabajar con los niños, con los jóvenes, con los establecimientos educativos, grupos organizados, hacer que todos ellos sean parte de estas actividades. De parte del municipio, de parte de los compañeros cosecales y todos quienes hacemos, la mano está aquí extendida. Y como podría decirles también, estamos cumpliendo la palabra que le dimos a usted, o a todos quienes integran a Casa de Cultura. Con esto que hoy estamos haciendo, prácticamente nosotros estamos en la línea correcta. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.